Nuestro diputado Lorenzo Rivas, miembro de la Comisión de Obras Públicas, reiteró al titular del MOC la petición de pavimentar las calles que conducen a las presas hidroeléctricas en el río Lempa, a fin de mejorar la conectividad vial en el departamento de Cabañas. En esto creo que sobre el mantenimiento, bueno ya que está el señor director del FOBIAL, que a veces se inician algunos tratamientos, algunas carreteras, yo soy diputado de Cabañas y en una zona de Hilo Vasco, un cantón de Azacualpa y que son varios cantones importantes donde se había traído del material, digamos el asfalto que de otros lugares se coloca, como que no va con una base muy firme, menos se deja y luego se van haciendo los hoyos y queda bastante más complicado, digamos, ¿verdad? Los baches que se hacen se van deteriorando y van quedando los bordes. Hoy creo que se comenzó a tratar, pero como que se dejó, ya no se ha continuado. Pero también hablando de obras importantes, ya hemos, creo que algunos diputados de acá de la, que somos de Cabañas, hemos hecho algunas peticiones, hablando de obras genéricas, son obras importantes. Y en la construcción de las carreteras, hasta las presas, que no se nos olvide, señor ministro, de tomar nota. Por ahí nos dieron algún alivio sobre alguna área, alguna zona el otro día que lo visitamos, que el señor viceministro nos recibió. Bueno, pero qué importante sería, son dos generadoras de energía en el país que están calles de tierra, una de un lugar que llame la Empalma de Ilovasco y que distribuye las dos carreteras, una hacia la Cerrón Grande y la otra la 5 de noviembre, que creo sería bueno irla tomando en cuenta para el futuro. Yo sé que esta es una inversión que requiere, pero por etapas creo que puede ser más factible para... Hablando de las obras ya que va a presentar el informe, sería de tomar muy en cuenta, aparte del mantenimiento, muchas de las carreteras, priorizar quizás, porque algunas que son, es bien difícil poder dar una cobertura inmediata, pero la que le mencionaba, y así hay muchas, porque no tenemos aquí el tiempo para poder mencionarla, pero quizás de priorizar como fodeal para darle el tratamiento bastante adecuado a esa arteria, así que muchas gracias. Para el informativo gana Enrique Maldonado.